Nos despedimos con una información oficial acerca de la contención de Tancumbú. De hecho ya lo veníamos comentando, necesitamos la confirmación nada más y acá está. Sí señor, pero esto es reporte de la comisaría jurisdiccional que es la cuarta que intervino por cierto. José Carlos Jiménez es el recluso que fue asesinado, él está condenado por un caso de robo agravado y estuvo en prisión ya, o está en prisión desde hace nueve años, nueve meses. Y esta es su fotografía, esta es la información preliminar que tenemos entonces con respecto a la identidad de la persona fallecida en Tancumbú durante el motín. Finalmente un muerto deja el motín de Tancumbú, hasta ahora. Está la hermana, nosotros tenemos incluso ya para tarde noticias del material grabado de Juan Salinas. Incluso Natanael también habló, estaba allí justamente la hermana quien confirmaba que le habían llamado desde adentro para que vaya a retirar el cuerpo de su hermano. Exacto, y por lo visto que la ambulancia que salía cuando estaba haciendo su cobertura, Jorge Escurra, era que estaba trasladando el cuerpo porque ahora ya está en la muerte judicial. Es la información que nos proporciona. Y la versión que nos pasaba también a nuestra compañera Blanca, que aparentemente él no se quiso pegar a este motín y finalmente terminó siendo asesinado. Bueno, vamos a ampliar esto y otras informaciones también en Tarde Noticias, que ya está llegando todo el equipo. Nos vamos. Hasta mañana.